Hola, te extrañaba. Me extrañaba que se me veía nada más que las manos, era porque no me había afeitado. No sé. No, era porque estaba rengo, entonces... Mentira, no tenía ganas de salir de acá. Escuchame. Como lo hice la rosca de Reggie, vamos a hacer la rosca de pascua. Bueno. Tiene una mierda que ver. Es lo mismo, chicos, esto es lo mismo. Una masa de levadura, dulce. Y a una le ponen un muñeco de Reggie, a la otra le ponen un huevo. Y chao. Tres Reggie Magos de este lado, un huevón de este lado. De la misma cosa. No te preocupes. Vos fumá. Mirá, vamos a hacer así. Yo te voy a mostrar lo que vamos a implementar en esta situación. Acá tengo mi lista, mirá. De lo que preparé. Mirá, no. Un libro es. Ah, son los papelitos de vainilla. Sí. Me pongo los anteojos. Vamos a usar harina. Sí. Sugar. Sí. Este, negrito. Sí. Vainilla. Si tenés una chaucha vainilla, no la uses, guardala porque cotizan dólares. No la uses. Guardala. No la uses. Guardala para tener mejor oportunidad. Manteca. Ajá. Dos productos avícolas. Sí. Raleadura de un limoncilio. Sí. Y la hermosilia. Me encanta el olor a la levadura. Esto es levadura fresca, como vos verás. Acá hay 25 gramos o 26 más exactamente. Si vas a usar levadura seca, entre 8 y 10 gramos. ¿Sí? Un tercio. 8 gramos estaría bien. Entre 8 y 10. Vamos, correctamente. Esto lo podría poner a levantar, a hidratar, a leudar, a crecer, a comer. No lo voy a hacer. Lo voy a tirar directo acá. También lo podés hacer acá. Si no tenés esta, no digas, no puedo hacer, no puedo hacer porque no tengo. Esto lo hago porque no gastas fuerza, chicos. Tirás la harina acá, todo al medio. ¿No? Ajá. Genial. Qué respirada me mandé, boludo. Todo acá adentro. Buuuu. 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 Esta es de la buena, eh. Ah, pero pega lindo, papá. ¿Sabés qué le voy a poner? Una pizca de sal. Y que todas las cosas, buuu, se llevan una pizca de sal. No te olvides de ponerle, ¿ves? Ajá. Una pizca de sal. Listo. Pizca de sal. Yo te voy a mostrar cómo Miguel, tirando todo acá, va a sacar una rosca genial. ¿Ok? O sea, no es necesario hacer la levadura aquí. No. Qué pose sexy. Hasta esto le podés poner así. No, no. Sale genial porque trae muñequito adentro. Se va a arrepelar. Vamos, dejá de volvear, Miguel. Vamos. Lo que sí voy a hacer es, la voy a mover un pendejo para que se mezcle la azúcar. Mirá. Voy a sacar esta que la tengo pomada. ¿Qué significa pomada? Que te sirve para los zapatos. Esa es la definición más correcta de todas. El tipo sigue gastando tachitos y tachitos y tachitos. Total, ya saben. Es uno de un trapo. Es uno de un trapo. Es uno de un trapo. Bueno, ¿qué hago? Alto. O sea, eh. Oh, San Quintín. Oh. Bien. Vamos. Una vez que mezclaste esta situación. Ya está. Ya se mezcló. Ahí en el centro, con esta pequeña bucheta. No, no es necesario. Voy a hacer así. Un turulo. Y mirá. Levadura. ¿Ves cómo? ¿Ves qué? No, 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 no. Está fresquita. Está fresquita. Plop. Ni la rompiste, ni la de granada. Ni nada. Limón. Sí. Sale ahí, maldito limón. Maibobos. Sí. Dos. Cuidado que me... Es como que te lo apretás con la bicicleta. Te acordás de las cosas de chico. Y empezás a llorar y a sufrir. Maldición. Es mantequilla. RIP. Esto también... No. Mirá. Mirá que derrochón esto. Y gasté manteca, eh. Todo porque tenemos tanto dinero. Bain y Gin. A gusto. Ise. Bueno. Iba a hacer una cosa. Vos lo conoces a tu Bain y Gin. Si es más o menos bueno y tiene un poquito de sabor, le pones menos. Y si es medio de chorongo, le ponen un poco más. ¿Sí? Le vamos a dar un tararala. Para que se vayan conociendo, haciéndose amigos y que la manteca haga así con la harina y mis huevos. Acá tengo leche. ¿Tengo leche? Sí. Sí. Que está tibia. Ajá. Eso sí. Va. La que le pones fría, ponela. Te va a tardar 20 mil millones de años llevar. Es fría. Pasa nada. Le vas a ir agregando muy pequeñón. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. ¿Vos tenés de estos jarritos en tu casa? Mirá. Mirá. ¿Tenés? Esta casa, acá tenemos jarros con manija loca así, es como el que dice, pedí la pinza y me trajeron la enza. Esto es lo mismo. Pedí un jarrito y me trajeron un jarrito. Todo así. ¡Uh, uh, uh! Pero bueno. Es una mierda cuando lo fabrican, chicos. Hay lugares, hay casas que tienen jarritos y no tienen manija. O sea, no tienen manija. Nosotros también tenemos jarritos y man. Exacto. Y... Pero lo adoro, lo adoro. Bueno, lo vas mezclando y le vas poniendo la leche. Y nada más. Y vamos a esperar ahora a que vaya adquiriendo fortaleza. Le voy a dar un toque más. Para que me mezcle lo de abajo y quiero ir viendo cuando la manteca va agarrando. ¿Y por qué te digo...? Voy a parar para poder hablar. Sí. ¿Por qué te digo que la voy mirando? Porque yo ahí tengo 150 cc. ¿Eh? Cubito, cubito. 160 cubito, cubito de leche. Puede que tus huevos sean grandes, como lo de tu primo Samuel. ¿Y qué pasa? Te queda blanda. ¿Eh? Entonces, le vas regulando. Si el huevo es pequeño, le pones un chorrito más de leche. Y si el... O otro huevo. Si son de esos que vienen ahora, que son así mínimos... Tiene que quedar blandita la masa. Tiene que quedar blandita. ¿Sí? Yo la voy a seguir moviendo y después te voy a mostrar cómo queda, antes de ponerla a leudar. ¿Ok? Ok. Chau chau. No tomo un mate. Chau chau. Chau chau. ¿Qué hace salsa worcestencein? Che. Vamos a... A bajar la masa. Hay... Una cosa sencilla. Por cual no lo hice acá. Primero porque esto es de madera. y si no me toca ir a aquella mesada, quedar de espalda, es medio choto. Entonces se engancha mucho cuando las masas son muy blandas, y lo segundo porque no tengo ganas de danzar, ¿no? Yo te voy a mostrar que esto es un pegote, para que vos no te asuste. ¿Ves? Así como es, así la quiero. Ni más, ni menos. No le pongas harina de más. Porque la vas a ver así, vas a decir, ¡Miguel y la San Requintín, cómo te puteo! No, la dejas así, blandita. Si querés que te salga la cosa esta que vamos a hacer ahora, si querés que te salga blandita, ¿ok? Y simplemente la bajé para poner un poquito de harina ahí, después que se despegue más fácil. Esto lo vas a hacer así, nada más. Como siempre que hago yo, que me queda para el ojete, no es necesario, la podés tirar como vos quieras. Le das un poquito de tensión así a la masa. ¡Atención, atención! Listo. Agarrás un touch, 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 de harina. Te voy a despegar esto a la masa. Soy macho. Soy macho. Macho, macho, men. ¿A dónde fuiste? ¡Ah, pobre masa! Y ahí se fue. Y se marchó. Esa es mi masa. Se marchó. Listo. Más ahí, dame... 30 segundos que tengo que poner allá. No, la tapás, si tenés film, con film, y reposar. Hoy está fresco, hora y media capaz, hasta que pipotee. ¿Sí? Después voy a fijar si tengo molde, que si no la vamos a tener que hacer a la antigua. ¡Vale! Estoy peinando, o sea que no me puedo peinar acá. ¡Qué pelotudo! Vamos, crema pastelera. ¡Ah! A donde cagó el conde. Como el conde está de huelga, vamos a hacer la pastelera. Azúcar. La cantidad que vos tengas de azúcar para usar en esta proposición matrimonial, la mitad aproximadamente la vas a poner acá, la mitad aproximadamente. Aproximadamente. Si no querés, como hice el otro día, la ponés todo acá. Si fuera yo, pesaría. Sí, tenés un problemita. Más o menos. Acá tenemos fécula de maíz. La vamos a poner acá. Junto con la azúcar. Y la vamos a mezclar. ¿Por qué la vas a mezclar con el azúcar? Para que no se hagan grómulos. Un grómulos simulus. Porque como el grano del azúcar es más grueso que el grano de la maicena. Permite que se quede más separada. Bien, ahí. Una vez que la tenés en mezclada, mis dos ovos. ¿Blo? ¿Qué? ¿Cuatro de este? Sí, ya tengo cuatro. Y no te digo cómo están de aguantar algunas cosas. Claro, porque se movió todo. Con cucharita de té. Sí. O café. Sí. Mueves. Porque no hay cucharas. Mueve la lactosa. Y le pruebas. Está dulce. Bueno, vamos. Dejémoslo de tontear. Rompe los huevos. Y lo mezclas. Vas a hacer una pasta. Así de rica. Vas a interpretar un poco de leche acá. ¿Por qué? Y lo moves. Porque se te hace un huevo duro. Un huevo pasado por agua. De esta manera, equilibras densidades. Ah, toma, como si fuese cocinero, como si hubiese ido a liga a estudiar. ¿No? Tendrías que probar con el dedito. Y ahora lo pones acá. ¿Listo? Así. Lo bajás todo, porque el huevo vale 500 mangos al maple. Y lo moves. Te estirás hasta la pileta para dejar el coso, y lo moves. Y acá, 73 semanas después, vas a tener hecha la crema. No, esto se hace rápido. No tengo llama acá. Si tuviese llama, hay toque. Entonces dame un minuto. Sí. Y vuelvo. ¿Sí? Seguime, chango, seguime. ¿Ves? Se le va la espuma, que tenía arriba hoy, que estábamos mezclando. No sé si te acordás que tenía espuma. Si la viste, no sé si observaste. Bueno. Bien. Y ya está. Te pones un poquito. Y acá a gusto le vas a poner vainilla, fuera del fuego. Porque si lo cocinás con la vainilla, se te va a evaporar todo el sabor. Ahora que busco acá, ¿eh? ¡Ja! Quiero que saque dos. Sí. Le importa. Le vas a poner en contacto, un papel, un film, un lo que quieras. así que no le entre aire. Me estoy quemando, pero hasta el quinto infierno, señor. ¿Estamos? Ajá. Bien. Así, que se enfríe. ¿Qué onda? Esto lo corté en tres aproximadamente. No, aproximadamente no en tres. Este es viejo. Igual ahora voy a comprar un iPhone. ¿Qué onda? Che, no. Mirá. ¿Qué van a salir? Para estos moldecitos, con esta cantidad, tres de estas rosquitas. Dejes. Para ti. ¿Está ahí? Mirá lo que sí hice para hacer con el sonido. ¿Qué hice? Lo enfríe seguro. Está ahí. ¿Sí? Sí. Hacés las tres, y la dejas levar otra vez. Sería un vencido. Hacés las tres, haces las tres, y la dejas levar otra vez. ¿Listo? Sí. Chao. 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 ¿Qué haces, Helga? No te quería interrumpir la concentración. Escuchame. Vamos a poner pastelera por todos los lares. Esto, están calientes, porque tienen 15 minutos nada más en el horno. A la mitad de tiempo lo sacás, le metés una buena cantidad de pastelera, porque si hay algo que tiene que tener esto es prastenena. Y ahora lo volvemos. Esto va a tardar más o menos una media hora, ¿sí? Ajá. 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 en este instante que yo lo recontra relleno, para que después tenga el ricote y te va a tenerlo. Hacele la figurita que a vos te guste. ¿Sí? Sí. Vuelve al horno. En este momento es cuando vos, si querés estos lugares que están así, lo ponés a poner doradura. Ajá. Un huevito con un poco de leche, un poquito de azúcar, ¿sí? Yo no le pongo, yo lo dejo así y que la pastelera se encargue de cubrir. ¿Listo? Listo. Chao. Chao. ¿Eh? ¿No te pichas el horno? No, me faltan las cerezas. Las cerezas. Le estoy poniendo las cerezas porque me olvidé de... Sí, me olvidé de decirles. Si quieren, las ponen ahora. Y si no, cuando las sacan del horno. ¿Sí? Yo se las pongo ahora para que ya queden clavaditas ahí. Bien. Ahora sí me fui. Chao. Esto es un... ¿Cómo se dice? Un aníbal. De partes iguales de azúcar y agua. Lo dejas ahí tres, cuatro minutos a que se disuelva bien el azúcar. Y después las pintás. Estas todavía están calientes. Por eso se mueve tanto la pastelera. Están recién, recién salidas del horno. Entonces le pasás así para darle un poquito de brillo y un poco de protección. Si querés le podés poner higos. Si querés le podés poner naranjas. Rayitas de chocolate. Yo no tengo. Así que... Como lo tengo con la tuya me entretengo. Le pongo lo que tengo porque sí. ¿Ok? Ok. Le pones así. Bli, 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 bli. No prolijo. No así lo chancho como yo. Vos si lo vas a hacer para vender toma bien las cantidades. Dividir la masa en partes iguales y hacerlo bien, bien prolígito. ¿Sí? Y si querés hay que gastar una pinta para vender. Azúcar. ¿Qué? 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 Este azúcar lo que hice fue hacer bolitas una por una y ponerla al horno a secar. ¿Ok? Ok. ¿Estás? ¿Te salieron bien? Sí, le prolijas, pero... Así. ¿Estamos? Sí, sí. Y listo. Si querés, si no lo dejas así, si querés le pones chocolate. Chao, me fui. Suscribite al canal, dale like y compartilo porque te pego una pinta imagen. Chao. Chao.